¿Qué significa azotez? Azotez para mí significa muchísimo. La asociación significa demasiado porque yo a través de la asociación creo que terminé de hacer mi duelo. Yo soy víctima del conflicto, mi esposo fue asesinado y creo que durante todos estos años cargaba todavía con ese poquito de dolor y de rabia hacia la sociedad. Y con este proceso empecé a entender que tenemos que ser generadoras de paz y de reconciliación. Bueno, azotez surge de pronto de la necesidad que se encuentran las mujeres de acá del conjunto que se dedican al arte textil. Primero empezamos como desde nuestro saber, desde nuestros conocimientos cada una. tejiendo, haciendo sueños, llevarlos a las realidades. Es tratar también de cómo desde lo que yo soy, lo que yo hago, puedo aportarle a otro. Bueno, azotez tiene varios enfoques. Uno es el económico, que la idea es fortalecer todos los emprendimientos individuales que cada una tiene. Y el segundo es el tema social. Un tema social con la escuela de fútbol, con los nonitos en forma, que es el adulto mayor y con todo el de Escuelas por la Paz, que es danza, repuerzo escolar. Todo eso hace crear un tejido social a través de la comunidad. Entonces dijimos, bueno, yo estudié ingeniería civil, mi hermana estudia arquitectura, otra chica estudia danzas. Bueno, así cada uno tiene como su eje, pero dijimos, hagamos algo por la sociedad, hagamos clases. Usted es arquitecta, pues hagamos, usted hace clases de dibujo. Yo estoy ingeniería civil, me enfoco más en la matemáticas y soy muy buena en inglés, entonces yo doy clases de matemáticas e inglés. La otra chica da clases de danzas y nos damos de cuenta que las mamás, cada vez que se acercan a las actividades, nosotros las hemos casado. Dicen como, no, mi hijo no perdí inglés, no, mi hijo va muy bien. Y son como cosas que, o sea, nos ganamos económicamente, pero nos alivian como el corazón. Yo les digo a las mujeres siempre, hay que sanar el corazón. Tenemos que sanar el corazón. Y cuando de pronto nos sentamos a hacer un traje o hacer un vestido, mira que ahí comenzamos a contar historias. Es que a mí me pasó, es que a mí me sucedió, es que a mi primo o esto. Yo estuve en tal toma, entonces uno comienza a sanar. A través de esas conversas también nos hemos conocido más, nos hemos encontrado más, nos hemos reconocido más y hemos también entendido un poco a veces las dolencias de las otras compañeras. Vamos a hacer un desfile para hacer un llamado a la sociedad de que no queremos más guerra. Es una forma de representar lo que nosotros hemos vivido durante el conflicto. El secuestro, la desaparición forzada, el homicidio, la tortura, hechos de violación. Todo eso está representado en esos vestidos. Porque es el dolor, yo creo, de una Colombia completa, de toda esta guerra que ha sufrido tanto este país. Y recordémosle a la sociedad que ha pasado, porque cuando uno recuerda no olvida. Y cuando uno no olvida, esto no vuelve a repetir. Colombia, potencia de la vida.